Hoy te enseñaré a cómo hacer un lucky block. Primero tienes que cavar un hueco de 12 altura. Y quitar los siguientes bloques para después poner dispensadores. Ahora rellenas todos los dispensadores con cosas buenas y malas. Pones un bloque y una placa de presión de esta manera. Y pones arriba un bloque ya puede ser estos tipos de bloques. A mi me gusta más el bloque de oro por su textura pero el de esponja se puede romper con la mano en survival. Y le pones marcos a los lados del bloque y pones ya sea trampillas o losas para que parezca el signo. Ahora lo probamos. Y como ves al pisar la placa nos da los ítems que le metimos anteriormente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!